Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. De verdad que tengan muy pero muy buen día. Ayer algunos oyentes inspirados, vaya a saber en qué cosa, me decían que no era válido comparar a Alberto con Néstor, que yo lo hacía de manera desaprensiva y que me equivocaba y que a Alberto no le llegaba ni siquiera al gordón de los zapatos. Yo a veces me pregunto cuando escucho mensajes como ese, ¿qué tienen en la cabeza? Y en el corazón, a veces me preocupa más lo que tienen en el corazón que en la cabeza porque la inteligencia es inteligencia si tiene un fuerte valor emotivo, emocional. Miren, detrás de esa afirmación audaz, temerosa. Es más, si quieren, hasta injusta, está el deseo de que todo salga bien, que no nos comamos una derrota por propia impericia, que no le abramos las puertas de la historia al peor de todos los enemigos, que es el enemigo neoliberal conservador. Yo soy de esos luchadores que en medio de la ruta, que en medio de la ocupación de una fábrica, que en medio de una dura pelea contra el adversario, sea oligárquico o sea imperial, siempre te va a decir que vamos a ganar. De Lía es un militante de la esperanza, un militante de la victoria popular, un militante genuino a la hora de defender los mejores intereses. Por eso me atrevo a decir algunas de estas cosas. No puedo creer que haya gente adentro del kirchnerismo que esté deseando que a Alberto le vaya mal y que hoy esté proponiendo el suicidio, proponiendo la muerte, proponiendo la derrota de cara al 2023, derrota las pelotas, derrota un carajo. El año que viene vamos a ganar contra todo, contra todos. Da asco ver la hegemonía mediático macrista que se compró y se instaló en la Argentina con plata robada de nuestro pueblo y que desde la hegemonía macrista estén dándole un golpe a Alberto Fernández. No un golpe con Cañón y Coronel. No, no, no un golpe que históricamente daban los militares. No, golpe blando. El que ablanda la moral de nuestro pueblo. El que hace que te pegués un tiro en las pelotas, pelotudo, pelotuda. El que quiere que vayas contra tus propios intereses, contra los intereses de tu familia. La verdad lo veo cambiando, Alberto. Me gusta cuando llama maldita a la derecha. Me gusta cuando dice que son ladrones de guantes blancos, lo del macrismo. Cuando señala a Estados Unidos como bloqueador y censurador de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Me gusta cuando está dispuesto a ir a la cumbre de las Américas después de haber pactado con López Obrador que él va a ser el vocero de los que no tienen voz. Me gusta cuando sale a federalizar la Corte a decir que sean 25, la mitad hombres, la mitad mujeres. Y acabemos con que el grupo Clarín siga junto a Macri y la Embajada de Estados Unidos manejando esta Corte Suprema que degrada la República y la democracia y la democracia en los argentinos. Por eso por eso les pido que que cuando agarrés tu escopeta fíjate para dónde tirás, ¿eh? Para mí es más fácil hacer chimpún, chimpún decir viva Cristina y callarme la boca y mutis por el foro. Mire, me hace muy feliz que esta tarde estén juntos en el centenario de YPF Cristina y Alberto. Y ojalá que esta tarde los dos puedan dar una magnífica muestra de madurez una magnífica muestra de unidad política esa que deseamos ver millones de argentinos que advertimos que si a Alberto le va mal no viene la cámpora, ¿eh? Viene el peor de los macrismos que es aquel que bebimos durante la dictadura genocida durante el menemato durante la alianza durante el macrismo veneno neoliberal conservador, ¿no? Por eso les pido a todos y a todas que afinemos la puntería a mí hay muchos que me celianan con el dedo porque dicen inclusive algún estúpido estúpida me trata de traidor ¿traidor de qué? Dígame una sola cosa en la que me haya contradecido ni una, ¿eh? van a encontrar pero ni una ni una este yo puedo entender que la izquierda troquista que la derecha neoliberal mafiosa y macrista que la embajada de Estados Unidos practiquen el golpe blando contra Alberto lo que no puedo entender que haya grupos de adentro que tengan ese tipo de práctica que hagan todo el tiempo campaña contra el modelo económico no hay 20 alternativas en lo económico ¿eh? no, no no la hay hay una y la están ejecutando con bastante cuidado con bastante tino ¿ustedes por qué se creen que todos los países del mundo estallan de inflación? estallan porque hay un aumento general del petróleo en los combustibles en el mundo el barril de petróleo está a 122 dólares en el apogeo chavista el barril de petróleo estaba a 90 dólares ha estallado el precio de los combustibles y el precio de los combustibles está en la base de la economía mundial y eso es lo que genera inflación en los costos absolutamente de todo el mundo ¿eh? por eso le pido que levanten la cabeza se saquen el balde que tienen puesto se saquen el balde de la cabeza y y veamos toda la cancha y a todos los jugadores y el arco contrario hay que hacer goles en el arco macrista con decencia con honestidad con eficacia que tengan muy buen día y hoy de 12 a 2 de la tarde voy a estar en la 97.9 Radio Cultura acompañando a Alejandro Gajan en un programa que se va a llamar El Tortazo y que va a estar todos los viernes y que también va a salir por nuestra querida Radio Rebelde que tengan muy pero muy buen día la insider la 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 la